Paco Echeverría, ¿qué aporta a este tipo de sesiones con la juventud? Que nos van a reemplazar, que nos van a sustituir de manera natural porque están mejor formados que nosotros a su misma edad. O sea que el futuro está garantizado, este es el mensaje, para la sociedad, para el mundo de la industria, para la sociedad en general. La gente joven nos va a reemplazar tranquilamente. Frente a esa idea que se tiene de que la gente joven está desinteresada, no le gusta el deporte, no le gusta la naturaleza. Tienen otra serie de valores, tienen otra serie de visiones, distintas a las preocupaciones que yo tenía en aquel tiempo. Yo me tuve que ir a estudiar la carrera de medicina a Valladolid, porque no había universidad pública aquí. En fin, son tiempos distintos, pero están mejor preparados. El futuro es totalmente prometedor. En la medicina forense se puede ser imparcial, pero no neutral, decía usted cuando recibió este premio. Sí, porque a veces hacemos un poco de trampa. Y siendo funcionarios públicos, nos agarramos al principio de imparcialidad, que eso sí, se debe exigir a todo el mundo, y con ese argumento eludimos algunos asuntos, eludimos algunas responsabilidades, escabullimos el bulto o miramos para otra parte. Es curioso, porque depende cuál sea el tema. Depende cómo sea el tema, bajo ese argumento digo, no, 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 si esto no va conmigo. No, un médico en urgencias que vea a una mujer que alega malos tratos, no puede escabullar el bulto, no puede mirar para el otro lado, tiene que intervenir, se le va a exigir un plus, y tiene que ser objetivo e imparcial. Pero no neutral, no, va a intervenir. ¿Cómo que no? Y eso a medida que van pasando los años, al menos hace un tiempo, yo me di cuenta que era una de las claves para decir, bueno, ya está bien. A partir de ahora me he hecho mayor. ¿La notoriedad ha repercutido favorablemente en...? ¿La notoriedad? Bueno, yo no me voy a quejar de cómo me han ido las cosas. Con el papel que he jugado me han ido a mí las cosas. Alguien, un compañero del ámbito forense, me dijo que parecía que yo tenía más libertad que otros para poder decir lo que me daba la gana. Eso es verdad. No sé si es muy bueno. Tampoco es tan bueno estar todo el día en el candelero. Pero hay cosas que si tienen interés social, no se pueden dejar de opinar públicamente. Yo siempre pongo el ejemplo. En este país descarrila un tren en Galicia. Mueren 80 personas. Es un tema que nos importa a todos, no solamente a los familiares. A todos, pero ¿cómo es posible? Una línea nueva. Y en vez de que salgan los ingenieros expertos en comunicaciones a hablar, hablan de eso todo menos los que tenían que hablar. Y se abstienen de hablar algunas autoridades, algunos políticos y algunos expertos. Entonces da espacio a la especulación. Y se crea tal embrollo y tal especulación, absolutamente vulgar, que ya no sabes ni si realmente qué es lo que pasó. Sin embargo, un avión que sale de Barcelona se estampa en los Alpes, mueren centenares de personas y sale en Francia un fiscal que dice, soy yo la persona de referencia. A partir de ahora, que sepan que estoy a su disposición. Se me localiza aquí y aquí y aquí. Les voy a mantener informados. Confíen en lo que vamos a hacer. Yo, en algunos asuntos que nos han tocado la historia cercana, política, de crimen, etcétera, por aquí, he sentido la necesidad de que hay que ir y contar al menos algo para dejar algunas bases claras y evitar precisamente que se cree una idea, que es una fantasía, a la que luego es imposible darle la vuelta. Las evidencias son fundamentales en su trabajo, sin embargo, también hay discrepancias. Al final, ¿quién decide? Bueno, claro, nosotros, muchas cosas de las que ocurren son indicios. Hay un indicio de que parece ser que el agua que se desbordó es porque abrieron el pantano y en toda la inundación. Esos son indicios. Ahora hay que hablar de evidencias. La evidencia exige que venga un ingeniero y al momento, en las 8 de la mañana, se abre la compuerta, el caudal era este, y te dan datos métricos, medibles. Ya hemos saltado del indicio a la evidencia, que puede ser o no puede ser. Y con todo, luego hay que hacer interpretaciones. Pues entonces, claro, si está viviendo mucho, abrieron la compuerta, pues ¿cómo no se va a inundar? Pues un momento, que eso es discutible. Y en esa discusión, quien dirime son las autoridades que tienen esa competencia. En lo nuestro, las autoridades judiciales. Nosotros hacemos propuestas. Todo el tiempo estamos haciendo propuestas. Ciencia empírica, también humanística. Sí, porque lo nuestro tiene ciencia, tiene técnica, pero tiene un contenido también que viene de las humanidades. O sea, y claro, yo suelo decir, de hecho aquí habla con los alumnos, ¿no? Los seres humanos hemos generado dos clases ciencia y cultura. Y ahora mismo, la ciencia está muy por delante de la cultura. Lo que voy a decir igual, por esto se enfada alguien, yo creo que ya no hay gente como más Beethoven, ni más pintores como el greco, ya no salen más grecos. Sin embargo, sin embargo, en ciencia, te asombra que de pronto un ingeniero, no sé, de Australia, resuelva una cuestión técnica, por lo cual le den un premio Nobel, ¿no? Ya sé, las dos cosas son importantes, pero hace ya muchos años que la ciencia se ha puesto por delante de la cultura. Y con todo son los dos productos, que no están separados uno de otro. Pero lo que producimos, los seres humanos en general, es ciencia y cultura. Y cuando alguien está construyendo un tren, está en la parte tecnológica, porque la rueda tiene que ser redonda. Pero hay unos contenidos que son humanos, humanitarios, porque si no sería un desorden o no funcionaría nada, si no hubieran unas reglas que nos sirven para aceptarnos unos a otros. Y la cultura nos matiza respecto de muchos más desajustes que se producirían si no fuera así. En este momento están investigando el fallecimiento de Neruda, si fue asesinado. Sí, Pablo Neruda, que es una de las supuestas víctimas de aquella dictadura, en la que aquí se produce además una curiosidad, y es que para el forense, para nosotros, tenía o no tenía un tóxico, le inyectaron o no le inyectaron unos gérmenes patógenos. Pero cuando estamos construyendo ese discurso, con algunos resultados de análisis de laboratorio muy sofisticados, llega un momento en que también le podemos poner la frase, una coma, después de redactar, si sí o si no, coma. Todo ello en el contexto de los acontecimientos que se produjeron en la mañana del 11 de septiembre de 1973, donde hubo una sublación militar. Eso puedes no ponerlo. Pero si Pablo Neruda, que estaba enfermito con su cáncer, no se encontraba bien, y le dan la noticia de que ha habido un golpe de estado, que ha desaparecido Víctor Jara, que Allende se ha suicidado, que están deteniendo a las personas, y tú estás en la cama, y sabes que van a venir a por ti casi seguro, que se puede abrir la puerta en cualquier momento, eso no te alivia, sino todo lo contrario. Eso te encamina a poder morirte. Se ha muerto por lo segundo, seguramente se ha muerto también por lo primero, por todo lo que había ahí, pero en un contexto concreto. Y eso, un forense lo puede decir o no. Yo soy de los forense en que creo que sería pertinente utilizar lo que se llaman los elementos circunstanciales. No solamente dos más dos son cuatro. No solamente decir que este cadáver mide tanto. Sí, eso hay que hacerlo, pero al hacer las deducciones las puedes hacer con libertad, siempre en el marco de aquello que se está discutiendo. Un forense y una persona comprometida. Paco Echeverría, es que recasco. Muy bien, es que recasco.